El Presidente de la República El Presidente de la República es el Jefe de Estado y personifica a la Nación, y también el Jefe de Gobierno. Por la primera función, el Presidente deberá articular y coordinar con los poderes del Estado y con los órganos constitucionales. Pero la segunda es la función más importante. Por esta función, el Presidente dirige la Política General del Gobierno y deberá administrar los recursos de la Nación para emprender la senda del desarrollo. El día de hoy, en el programa Tus Derechos, comentaremos sobre el Poder Ejecutivo. Soy Francisco Morales y bienvenidos a Tus Derechos. El Estado es una forma de organización social soberana. Está formada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular su marcha sobre un territorio determinado. En el Estado peruano existen tres sectores, constitucionalmente autónomos e independientes, llamados poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo tiene por atributo la función administrativa, que consiste en realizar las acciones necesarias para que las leyes del país se cumplan conservando el orden público, defendiendo el territorio nacional y fomentando el bienestar de la sociedad. Asimismo, es el encargado de dirigir y ejecutar la marcha política del país. Este poder del Estado está constituido por el Presidente de la República, quien desarrolla las funciones de Jefe de Estado. La Constitución señala que el Presidente de la República es el Jefe de Estado y personifica a la Nación. Para ser elegido, se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. Es elegido por sufragio directo y el mandato presidencial es de 5 años. Además, la Constitución también establece en su artículo 118 las atribuciones del Presidente de la República, que son Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, leyes y demás disposiciones legales, representar al Estado dentro y fuera de la República, dirigir la política general del gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, convocar para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, presidir el sistema de defensa nacional y organizar y distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, administrar la hacienda pública, entre otras atribuciones. Como se puede ver, el Presidente de la República simboliza y representa los intereses permanentes del país. A su vez, como jefe de gobierno, es quien dirige la política gubernamental, respaldado por el Consejo de Ministros, conformado por su presidente y un gabinete de 17 ministros. Al respecto, la Constitución señala que la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros, a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. En el artículo 123 se establece que al presidente del Consejo de Ministros le corresponde ser, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno, coordinar las funciones de los demás ministros y refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley. Siendo así, las decisiones que adopta el Ejecutivo son ejecutadas a través de los ministerios, quienes asumen la responsabilidad por tales actos. Todos los peruanos, dentro y fuera del territorio nacional, somos quienes elegimos a la persona que guiará el camino de nuestro país durante cinco años. El representante del Ejecutivo es la persona que debe resguardar los intereses del Perú y administrar de forma correcta sus recursos y así procurar el mejoramiento de los diversos servicios que ayudarán a mejorar la calidad de vida de las personas. Como hemos podido ver en el informe, el Poder Ejecutivo en el Perú está compuesto por el Presidente de la República y por el Consejo de Ministros. Sin embargo, el Presidente de la República, conforme al artículo 118, concentra alrededor de 37 competencias y atribuciones, con lo cual convierte al Presidente en el eje del sistema político y de gobierno. El día de hoy, para conversar sobre el Poder Ejecutivo, estaremos con el doctor Domingo García Belaunde. Regresamos después de la pausa. Bien, continuando con el programa, nos encontramos con el doctor Domingo García Belaunde, destacado constitucionalista peruano. Doctor, bienvenido al programa. Buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, este programa está dedicado al Presidente de la República, al Poder Ejecutivo, al Consejo de Ministros. ¿Somos un régimen presidencial, semipresidencial? Bueno, clásicamente lo que había eran los regímenes presidencial y parlamentario. Y a la altura de los años 50 se empezó a hablar del régimen semipresidencial, que es una categoría acuñada por Dubergier, este famoso publicista francés, para definir la constitución de De Gaulle del año 58. Y algunos lo han copiado. Pero yo creo que nosotros no somos un régimen semipresidencial. Lo que pasa es que hay varios presidencialismos. Uno es el de Estados Unidos, otro es el de Chile, por ejemplo. Y otro es el nuestro. El nuestro es un presidencialismo que surge en el siglo XIX, que surge con mucha fuerza y que con los años se va matizando y creando elementos parlamentarios para frenar, digamos, las facultades del presidente. Entonces yo diría que somos un presidencialismo sui generis, atenuado, moderado, atemperado por los controles parlamentarios, que son bastantes. O sea, no es un presidente como Estados Unidos, que es un presidente todopoderoso, que tiene relativos controles, ¿no es cierto? Y sobre todo mandarse al exterior. Pero somos un presidencialismo sui generis latinoamericano. Yo diría que es una categoría distinta. Lo de semipresidencial no me gusta y no encaja para mi gusto. El presidente de la República concentra un sinnúmero de atribuciones y competencias. Eso lo hace en nuestro sistema político un personaje muy poderoso. Bueno, claro, porque la característica del presidente es que tiene facultad de hacer. Lo que sucede es que el presidente tiene un cuerpo de colaboradores que son los ministros de Estado y para ciertas cosas necesita el apoyo del Parlamento. Entonces el Parlamento puede ser un freno. Entonces el gran problema muchas veces es quién está al frente del Parlamento y cuál es la composición del Parlamento. Conversábamos y usted tiene una tesis muy interesante. A lo largo de la historia del Perú se veía, se pensaba que si un presidente de la República no tenía mayoría, esto podía devenir un golpe de Estado. Esto nos lo dice nuestra historia. Pero hoy esto ha cambiado. Claro, ha cambiado, o sea, históricamente, de acuerdo... Bueno, el sistema electoral se perfecciona recién en el año 31, ¿no? Y fue pensado básicamente en tener mayoría, que el presidente salga con mayoría, con una minoría de la oposición. Pero esto se cambia con los años y hay dos experiencias traumáticas, diría yo. Una que es la del 45 cuando se le elege Bustamante, que no tiene mayoría en las cámaras, a tal extremo que el Congreso entra en receso y Bustamante tiene que gobernar por decretos con fuerza de ley y viene un caos y al final hay un golpe de Estado en el año 48. Y la otra es de Belagón en su primer periodo, que sale, gana la presidencia, pero pierde las cámaras, entonces se encuentra con que no puede actuar. Entonces siempre ha habido ese problema que la Carta del 79 trató de remediarla, fortaleciendo la presidencia, pero sin eliminar los controles parlamentarios. Por ejemplo, se introdujo el 79 en la disolución de las cámaras, como una medida a contrapensar el voto de censura. Pero curiosamente ha habido, yo diría, una madurez de la clase política, porque ya ahora a partir del 2000, ¿no es cierto?, tenemos dos presidencias como son Toledo y García, que no han tenido un mayor en las cámaras, pero han podido gobernar. ¿Han tenido que pactar? Han tenido que pactar, porque dicho ese paso a pactar no es malo, ¿no? En las democracias, en la medida que se pacta, como decían antes, es con luz y micrófonos, había un parlamentario español del siglo XIX que decía, hay que debatir con luz y micrófonos, ¿no? Ante toda la ciudadanía. Así es. O sea, que se sepa que se están haciendo acuerdos de gobernación. Se hacen acuerdos perfectos, pues, en este gobierno, es obvio que el APRA ha pactado con el fujimorismo para ciertas cosas, si no, no hubiera tenido la presidencia de la Cámara durante tanto tiempo. Durante los cinco años. Claro, y la política estomidaca, pues, es evidente, ¿no? Claro, siempre y cuando no significa renunciar a principios sustanciales, ¿no? Pero parece ser que esa es una constante en la historia del Perú, ¿no? O sea, siempre hemos llegado a un enfrentamiento y creen, y se cree que pactar o hacer negociaciones políticas es malo, es este... No, no es malo, depende de qué se negocie, pues, si se negocia, pues, el droga, esa cosa así, pero si es un negocio político que es lícito, porque política es un campo muy amplio, yo creo que sí. O sea, más vale que se negocie con las otras fuerzas, que no se haga nada. O sea, yo creo que, por ejemplo, el actual gobierno, el de Humala, cuando llegue el 28 de julio, pues, tiene que pactar, si no tiene mayoría. Hay dos alternativas, o pacta para gobernar o pacta el tablero, no hay más. Eso es lo que nos dice la historia del Perú. La historia, así es, así es. Y el presidente de la República, aquí en nuestra Constitución, nos dice que es jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Y esta figura de jefe de Estado es sencillamente letra o el presidente usted cree que debe ejercer? No, no, es realidad, es realidad. Porque en los sistemas parlamentarios existe el jefe del Estado, bueno, depende de si es repúblico o es monarquía, ¿no? Por ejemplo, en España el jefe de Estado es Juan Carlos Rey, ¿no es cierto?, Juan Carlos I, pero él es una figura de representación, en fin, de relaciones internacionales, pero el jefe de gobierno que sale del Parlamento es el que manda, ¿no? Acá no, acá simplemente el gobierno está en mando el presidente de la República, que es jefe de gobierno y jefe de Estado. Y jefe de gobierno, ¿a través de qué? De la administración, a través de sus ministros, pero por el matiz constitucional que hemos mencionado, necesita el acuerdo del Parlamento para ciertas cosas, bueno, el presupuesto, innudablemente, los impuestos también, las leyes fundamentales, los tratados de gran importancia tienen que salir con apoyo parlamentario, si no, no hay nada, ¿no? En el gobierno del presidente Toledo se creó una figura que no está regular en la Constitución, pero se habla de un Consejo de Estado. Entonces el presidente se reunía con el presidente del Legislativo, del Tribunal Judicial, del Tribunal Constitucional, y conversaban algunos temas críticos, ¿no? ¿Qué opinión le merece esta práctica? En el Perú hubo Consejo de Estado en el siglo XIX, y hubo hasta la época que leí el Consejo de Estado, lo que pasa es que no se reunían nunca y no se reunían para nada, pero el Consejo de Estado, según las diversas interpretaciones, pueden ser o meramente consultivos o deliberativos. En el caso de los deliberativos, deciden y pueden vetar algo. En el caso de los consultivos, simplemente se les pregunta. Pero eso que existió en el gobierno de Toledo, lamentablemente creo que no plasmó ni un decreto supremo, sino que fue una cosa de buenas intenciones, ¿no? Entonces... No es protocolario. No es protocolario. O sea, si hay que crear un Consejo de Estado, en mi opinión, debería ser meramente consultivo. Claro. O sea, un Consejo de unos 30, 40 personas, no elegidas por el voto popular, sino elegidas por las bases gremiales del trabajo, el capital, que opinen. Nada más que opinen. Eso es interesante, pero hay que formalizarlo, pues no se puede hacer así de conversación en un cóctel, ¿no? Claro. Y en relación a la política general del gobierno, usted recordará que en algunas campañas electorales se ha hablado de la reforma del sistema político. Sí. Entonces se decía, hay que incorporar la figura de un primer ministro fuerte y para que el presidente de la República pase a ser un árbitro. La tradición constitucional peruana... No, eso no da... Mire, esa es la gran idea que vendieron los sociólogos encabezados, un famoso sociólogo español, pero afincado en Estados Unidos toda su vida, que era Juan Lins, que escribió mucho sobre eso y anunció en tono catastrófico que el presidencialismo se iba abajo, ¿no? En uno de sus libros lo dice. Pero eso no ha funcionado, porque el problema es que la tradición en la política, la historia, las costumbres son muy fuertes, no se pueden cambiar por decreto, ¿no? Los argentinos, que siempre le gusta estar un poco a la moda, crearon en la reforma del 94 el jefe de gabinete, que era eso, una especie de ministro. Al final nadie le hacía caso a quien mandaba el presidente. Igual que acá. Igual que acá. Entonces, lo que hay que hacer es mantener el poder, sí, pero mantener el control, eso es lo importante. O sea, el control del Congreso. El control, no. Mantener, mejor dicho, el presidente tiene mucho poder, o sea, el de mantenerse en ese poder, debe haber un control sobre el presidente, que lo da el Congreso, lo da la opinión pública, lo dan los jueces, etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene que ser control. El poder debe ser controlado siempre, pero con buenas artes, ¿no? Muchos lo paralizan. Claro. Bueno, amigos, después de la pausa, regresamos con el doctor Domingo García Belaúnde para seguir conversando sobre el poder ejecutivo. Bien, y continuamos con el doctor Domingo García Belaúnde conversando sobre el poder ejecutivo, el presidente de la República, y ahora el Consejo de Ministros. Este nombre, el Consejo de Ministros, parece ser que la dinámica del Consejo de Ministros gobierna el Perú, pero el presidente también está presente en el Consejo de Ministros. Sí, de todas maneras. El Consejo de Ministros fue incorporado al Perú en 1856, es el primer país de América Latina que lo incorpora, y que fue incorporado pensando en que era una especie de tamiz al poder presidencial, ¿no? Pero los hechos han demostrado que como el presidente de la República nombra a los ministros y a su vez los destituye, es un tamiz muy relativo, ¿no? Pero son los colaboradores, es una figura típicamente parlamentaria, no es presidencial, en Estados Unidos no hay Consejo de Ministros. Hay secretarios. Hay secretarios que cada uno despacha con el presidente, ¿no? Pero nosotros hemos importado esa figura, y bueno, para algo sirve con los últimos años, sobre todo cuando hay opinión pública, hay un parlamento con una oposición responsable, etcétera, ¿no? Entonces, tiene su utilidad, o sea, el presidente descansa mucho en los ministros, eso es importante. Además, en esta época, una sola persona no puede hacer todo, requiere de equipos técnicos, y eso es lo que hace el Consejo de Ministros. Sí, el Consejo de Ministros tiene su gabinete, tiene sus técnicos, llega un momento en que ciertas materias como, no sé, tributación, economía, simplemente lo prepara economía con sus técnicos, y va al Consejo y lo aprueba, porque hoy día no se puede saber todo, ¿no? En el tema del Consejo de Ministros, está el presidente del Consejo de Ministros. La Constitución dice que es el portavoz autorizado después del presidente de la República. Sí. Pero este presidente del Consejo de Ministros, dependerá mucho de la personalidad, ¿no? De la experiencia política. Bueno, yo diría que sí, porque el problema es que los presidentes, como son políticos, normalmente les fastidia que los opaquen y sean segundas figuras, ¿no? Entonces, es raro que un ministro sobresalga solo, y sobresale es porque el presidente lo permite, ¿no? Pero, indudablemente, la idea es descargar parte del trabajo en el primer ministro, y se supone que el desempeño del primer ministro, digamos, y de los ministros en general, dependen del propio peso político del ministro, ¿no? Un ministro opaco, sin fuerza, independiente, de repente nadie se da cuenta que existe, pero un ministro con mucha personalidad, con mucha veda, con muchas ideas, de repente se logra imponer en el entorno, ¿no? Al margen del propio poder del presidente. Usted diría que en la agenda política, en un gobierno de cinco años, ¿quién es el que imprime el dinamismo de un país, de una nación? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? No, el Ejecutivo, básicamente. Porque el Legislativo, en primer lugar, que está en crisis. Segundo, la composición humana, pues, de cada vez peor, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Y tercero, es una mayoría, o es una masa de personas, que son 130 voluntades, que no tienen la fuerza de uno solo. Entonces, cuando esas 130 personas se juntan para hacer algo, se demoró mucho tiempo, ¿no? Indudablemente, eso no le quita mérito al Legislativo, ¿no? Pero, indudablemente, en las grandes democracias, a la larga, el Presidente de la República, o el Jefe de Gobierno, en el caso de España, por ejemplo, tienen la definición, porque tienen más viada y tienen mayor presencia, ¿no? En el tema de la composición de los gabinetes, a raíz de la última elección presidencial, los comentarios políticos eran que debían anunciar ya el gabinete de ministros, ¿no hay una obligación constitucional para el nombramiento? Ninguna, ninguna. Lo que pasa es que, digamos, además, eso nunca se ha pedido. Yo no recuerdo que nadie le ha pedido un candidato presidencial que al día siguiente anuncie quiénes son sus ministros. Lo que pasa es que el actual presidente electo, como se ha rodeado pues de una especie variopinta de personajes políticos, entonces, un poco como desconcierta a la ciudadanía, entonces han pedido que dé ciertos nombres para dar señales positivas, ¿no? Pero no porque, jurídicamente sea necesario, no puede no decir nada hasta el mismo 27, porque claro, tiene que ir al mensaje del día 28, ya con los ministros, ¿no? En la constitución peruana se incorporó una figura muy interesante. Si bien es cierto el presidente nombra a sus ministros, el presidente, el consejo de ministros y los ministros deben comparecer ante el Congreso a presentar su plan de gobierno, que puede ser aprobado o rechazado por el Congreso. ¿Cómo evalúa esta figura? Me parece una figura pésima. Existía el año en la constitución de 1933 por la coyuntura de la época esa constitución se aprobó prácticamente por políticos opositores a Leguía y desterrados por Leguía. Entonces dijeron el presidente nombra un consejo de ministros y acá viene exponer su política y nosotros lo aprobamos o lo desaprobamos. Y si lo aprobamos se van a su casa. ¿No? Pero la constitución del 7-9 que fue más sensata dijo no. El consejo de ministros va y expone su plan sin voto. Se discute pero no hay lugar a votación con lo cual se iban. Pero ahora el fujimorismo en la carta 9-3 por un prurito que yo desconozco pero que sería largo averiguar reintrodujo esta fórmula que es contradictoria. O sea, ahí me nombran hoy día. Tengo 20 o 30 días para ir al Congreso para exponer mi plan. ¿Qué me van a aprobar? El plan. No tiene sentido. El plan no se ha realizado. Me están aprobando un proyecto. No, pues. Primeramente que actúe. Y en tu caso me censurarán o me llamarán a las comisiones. O sea, la censura es la que cumple esa función. Así es. Si está gobernando mal y su plan es malo se lo censura y además puede ser una censura total o parcial. De repente hay dos ministros que lo llamamos y lo censuramos. Pero eso de ir a votar un plan de... Por ejemplo, yo si yo fuese congresista voy a votar un plan que este señor habla. Hay planes que son pues cartas a Papá Noel pues no. Cosas muy bonitas. ¿Cómo sé que la van a llevar a cabo? Yo los escucho tomo nota y a los dos, tres, cuatro meses veo qué cosas se ha hecho. O se llama al ministro para que me explique usted y digo tal cosa. A ver, explíqueme. Pero no antes pues porque entonces estamos censurando intenciones. Eso es un error de la carta del 9-3 que es un retroceso en comparación con lo que se había ganado antes. Y además no se ha dado esta figura hasta estos momentos. No se ha dado porque ¿quién va a asesorar a un hombre que llega recién hace 20 días? Salvo que lo quieran fastidiar que es otro problema. Y además ocurre una figura muy interesante. El primer gabinete que presenta el presidente de la República es recién su primer gabinete. Claro, ¿qué va a ser? Y después cuando viene el segundo generalmente es que han salido de una crisis. Entonces se dice ya hay que darle la posibilidad porque estamos en aras de la gobernaría. Sí, con lo cual esa clausura se devuelve inaplicable. Y en las relaciones del Ejecutivo con el Congreso está la figura del informe de los ministros y también que participan en los debates parlamentarios. Sí, bueno él llamó a las comisiones ¿no es cierto? Y además también Eso sí lo ve Sí, no, eso está bien y además el envío de proyectos que hace el Ejecutivo en realidad el gran promotor de proyectos es el Ejecutivo. O sea, tiene el problema es que el Congreso aún siendo hipotéticamente excelente no tiene un apoyo técnico. O sea, por ejemplo si vamos a Economía no sé cuánto se va a la hora pero en una época en que yo fui había pues un equipo pues de 40 economistas trabajando 8 horas diarias eso no hay en el Congreso. Muy disperso y no tienen una carrera. Y no, además cada congresista llama a quien quiere como asesor y no coordinan entre ellos entonces mientras que el Ejecutivo tiene la posibilidad de impulsar una política muy firme y muy decidida el Legislativo no el Legislativo más se ha reducido a ser controlador fiscalizador que está muy bien que eso es su labor principal y cuando sacan leyes generalmente son apresuradas. La figura del refrendo ministerial los actos del Presidente no son válidos o son nulos si es que no cuentan con el refrendo ministerial. Eso es para que el peso político y hasta penal recaguen el Ministro y el Presidente que está inmune durante los 5 años de ser acusado salvo la comisión de determinados delitos es la típica fórmula parlamentaria para que el Ministro responda y lo libran al Presidente de cualquier acusación durante su periodo. Esta figura de la protección así esta inmunidad absoluta del Presidente es por su condición de Jefe de Estado eso viene del constitucionalismo inglés que tiene una fórmula que traducía dice así el rey no puede equivocarse o sea el que se equivoque es el Ministro de quien can do no wrong dice la fórmula inglesa vieja o sea el rey no puede equivocarse el que se equivoque es el Ministro Bueno esperemos que nuestro próximo Presidente no se equivoque por el bien de todos nosotros Bueno doctor Domingo García Belagunde ha sido un gusto tenerlo en el programa y esperamos que nuestros televidentes sepan aquilatar todos estos temas relativos a la Presidencia de la República para que puedan comprender mejor lo que sucederá este 28 de Julio y no se olviden amigos como siempre a nuestro correo electrónico cualquiera de sus inquietudes y preocupaciones tus-derechos arroba tvperu.gov.p también nos pueden seguir en Facebook tus-derechos-tvperu y no se olviden todos los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú mucho más que ver y no se olviden de seguir ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!